Por personas irresponsables que manejan a veces de velocidad y bajo los efectos del licor Y a mi me da risa todo lo que hacen ustedes Son patéticos, ustedes no me dan miedo Me parecen una mierda Son patéticos, ustedes no me dan miedo Me parecen una mierda Son patéticos, ustedes no me dan miedo Me parecen una mierda ¿Por qué? Me parecen una mierda ¿Por qué? Son patéticos Ustedes no me dan miedo Me parecen una mierda ¿Por qué? Porque simplemente son cosas que escriben para el Estado Están garantizados de que los van a proteger Patético Estado de mierda Y a mí no me da pena que me digan Porque yo también soy periodista Ustedes no me dan miedo Me parecen una mierda ¿Por qué? Porque son patéticos Ustedes no me dan miedo Me parecen una mierda ¿Por qué? Me parecen una mierda ¿Por qué? Son patéticos Ustedes no me dan miedo Me parecen una mierda ¿Por qué? Son patéticos Ustedes no me dan miedo Me parecen una mierda ¿Por qué? Me parecen una mierda ¿Por qué? Son patéticos Ustedes no me dan miedo Me parecen una mierda ¿Por qué? Me parecen una mierda ¿Por qué? Porque son patéticos No es solo si sabes preguntar, estúpido Bordo, imbécil Y vos también Son patéticos Doctor Son patéticos Son patéticos Doctor Son patéticos Doctor Son patéticos 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 Son patéticos